En el mundo genial de las cosas que dices, hay historias de buenos y malos felices, ceremonias de vidas, sonrisas al verte, en el diablo se puede tener tanta suerte. En el mundo genial de las cosas que dices, hay tesoros venadas planetas y grises, con millones de estrellas que llenan mi mente, no sé si se puede que quererte más fuerte, de adelante hacia la luna, que quiera que esté, que somos dos. Es solo una millón de asuntos de una vez, vendí mi mundo, lleno de la vida, me he vuelto a la calle, y si me lo creces, te llevo en mis manos, ya no te puedo perder. Y ese mundo genial de las cosas que dices, no le faltan ni amor, ni verdad, ni matices, tu secreto ha tindido el calor de ti. En el mundo genial de las cosas que vives, hay castillos de almofre y guerreros que dicen, que la vida es mejor con palabras de suerte, que la vida es mejor con palabras de suerte, y cuando diablo se puede quererte tan fuerte. Y adelante hacia la luna, en realidad que es de que somos dos, y es solo una millón de asuntos de una vez, y sigue, y cuando lleno de mi lado, me encuentro a la calle, y sigue, y es desde yo misma, ya no me voy, desde adelante solo, y no requiera que esté, y tú y yo no sigo la fortuna, que yo me sirvo otra vez, y sigo, y cuando lleno de tus manos, vuelvo a caer, y sigo, te desees, me quiero a tu lado, ya no, no, ya no me voy, desde adelante, ya no me voy, desde ahora, ya no me voy, desde Y quien quiera que esté, que somos dos y en solo una, y yo ya estuve una vez Y sigue, me produce de una mierda, y vuelvo a caer Y sigue, creces de mis manos, ya no me puedes perder Y quien quiera que esté, que somos dos y en solo una, y yo ya estuve una vez Y sigue, me produce de una mierda, y vuelvo a caer Y sigue, creces de mis manos, ya no te puedo perder Ya no te puedo perder Ya no te puedo Hoy me llamo a tus manos, vengo a caer Y sigue, creces de mis manos, ya no me puedes perder Y sigue, creces de mis manos, ya no te puedo perder Y sigue, creces de mis manos, ya no te puedo perder Que quedas con mis manos, ya no te puedo perder